que nos compete. ¿Qué va a pasar el 15 de marzo? Falta un montón, pero todos los viernes vamos a estar trayendo una peli. Se van a entregar los premios Oscar. Entonces, esto quiere decir que del jueves de ayer, o sea, el jueves que pasó, hasta el 15 de marzo se van a estar estrenando y reestrenando películas que están nominadas a los premios Oscar. ¡Guina! Bien, me interesa. Bien, ya empezaron con dos reestrenos. ¿Qué se reestrena Oppenheimer? ¿Y qué se reestrena? Barbie. ¡Ay! Así que... ¿Está nominada Barbie? Está nominada Barbie. Sí, sí. Que causó polémica porque ella no quedó nominada como mejor actriz, entonces hubo como una especie de campaña, como diciendo, Che, Ryan Gosling quedó como mejor actor de reparto, y ella no como mejor actriz, y Greta Garwin no quedó como mejor directora. ¿Y como película? Como película, sí, pero también quedó América Ferrara, que es la que tiene el monólogo de la película como mejor actriz de reparto. O sea, no es que ninguna mujer no quedó nominada. Vamos a compensar un poquito. Bien, bien. Y lo cierto es que hay otras películas que son... estuvieron mejor que Barbie. A mí Barbie me gustó mucho, yo hablé muy bien de ella, pero qué pasa, y es la película de la que vamos a estar hablando el día de hoy, el señor Martin Scorsese a fin de año estrenó Los Asesinos de la Luna, su última película, que para mí es un peliculón, y de las que están nominadas a los Oscars es la que encabeza mi top 1. Ah, ajá. Ah, viene así jugada la cosa. Jugadísima. Bien. Uno, esta peli no está en cines, hay que ver si la reestrenan, ¿sí? Está en Apple TV, en la plataforma, pero ¿quién tiene Apple TV, Victoria? Entonces, vamos... ¿Quién puede pagar eso, viju? Y lo cierto es que nadie, ni yo tengo Apple TV, entonces, ¿dónde lo van a conseguir? En la ilegalidad. Claro. Ya saben que ahí está. Ya que apareció un cartelito cuando dice... En la ilegalidad con estrellitas. En la ilegalidad está disponible, y acá voy a hacer una advertencia. Prepárense porque dura 3 horas y media. Opa. Opa. Yo la vi... Cambió todo, cuando dejaste ver la peli, la nafta sale 4 veces más. Claro, claro. Comprá el pollo antes. Dura 3 horas y media, entonces, mi consejo es que la miren en dos partes, ¿sí? Porque estás en el sillón de tu casa y estás todo despatarrado, te agarra hambre, hace calor. Entonces, yo la miré en dos partes. Bien. Es una peli muy dinámica, entonces, necesitas saber qué pasa. Te mantiene las 3 horas y media muy al palo, muy manija, y decís, por favor, necesito saber qué va a pasar ahora, ¿sí? O sea, no es que decae en algún momento. Para mí la peli es un 10 rotundo. Ah. O sea, viene en ese nivel, ¿sí? Se va a contextualizar en 1920, en Fairfax, que es una zona ubicada al noroeste de Oklahoma. ¿Sí? 1920, comienzos del siglo XX, por lo tanto, también estamos en los comienzos del cine. El cine se creó en 1895, estamos como en la fase todavía del cine cilente. La gente va al cine y se entera también de cosas que van a estar pasando en sus pueblos, en el país, por los noticiarios, ¿sí? Era una manera de enterarse. Entonces, va a usar también al principio Martínez Corsese esta técnica para contextualizar la época. Y se va a centrar en una historia particular de Estados Unidos. Por eso digo que esta película probablemente sea una de las mejores de Martínez Corsese, porque va a contextualizar que el capital principal de Estados Unidos, la riqueza, la opulencia, se consiguió a través de la extorsión de los pueblos originarios. ¡Ay, mirá vos! Y ahí ya decís... ¡Ah, ok! Señor Martínez Corsese, lo aplaudo de pie. Dice, ¿quiénes trabajan en esta película? Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone. ¡Ah, qué bien! Están todos ponen los videos. Sexta película que filma Leonardo DiCaprio con Martínez Corsese. ¿Sí? Hay ahí un vínculo ya. Hay un vínculo ya muy afianzado. Robert De Niro también. Ah, sabés. Como que se elige ahí como un equipete, como que el director siempre elige durante un tiempo, al menos un amorío con un actor y una actriz, ¿no? Sí, suelen ser como fetiches, ¿viste? Que Almodóvar los tiene también. Rudi Allen, Lottini, Fellini, bueno. Y Scorsese lo tiene con Robert De Niro y con Leonardo DiCaprio, ¿sí? Y a mí lo que me parece más interesante, vamos con la historia, después vamos a hablar de los recursos formales. Probablemente esta película nos lleve toda la columna, así que iba a hablar también de otra. Y si era tres horas de mínima. Iba a hablar también de otra, pero la podemos dejar porque, como dije, está en cines y vamos a seguir hablando de acá hasta el 15 de marzo de pelis que están nominadas a los Oscars. Entonces dije, en 1920 estamos en Fairfax. Leonardo DiCaprio es un muchacho que viene de estar en la Primera Guerra Mundial. Entonces viene con su uniforme medio raído y llega a la casa de su tío, que es nada más ni nada menos que Robert De Niro. Y se hace llamar el rey en el pueblo, ¿sí? En este pueblo de Fairfax. Ahora, Leonardo DiCaprio tiene una apariencia muy particular, tiene unos dientes muy amarillos, su aspecto es desagradable. De entrada te genera rechazo y vos decís, pero Leonardo DiCaprio siempre es el galán. Claro. Te seduce de entrada. Acá hay algo ya de entrada del personaje, vos decís... ¿Qué te pasa? ¡Qué asco! Claro, bañate, seguro que cuando habla tiene mal aliento. Hay algo que te genera desagrado y nos vamos enterando en la primera conversación que tiene con su tío, que no es que fue soldado, estaba cocinando en la infantería. Fue cocinero, ¿no? O sea, ya digamos, no se empieza a construir la idea de un héroe. El héroe de la guerra, que volvió al pueblo a estar con su tío. No, cocinó y encima usa una faja porque una bala le quedó en los intestinos. ¡Oh, pobre! Entonces, es la construcción del personaje outsider, el marginal, que va a estar buscando un lugar de pertenencia o alguien que lo acepte. Pobre, pero fue el que le dio morfio a todos. O sea, loco, valórenlo. Y justo en el intestino la bala. Claro, y la gente, che, cocinar es un re laburo. ¿Sabés qué? Para todo esto muerto de hambre. Que me salga bien, además. Yo me ha sido horrible. Hay una nota muy linda de esta película que la escribió Paula Vázquez Prieto. Y ella trabaja sobre esta idea del outsider y, que coincido, ya fue trabajada anteriormente en otras películas del señor Scorsese. En Buenos Muchachos. Nunca va a ser él 100% italiano. No es italiano. Sí, así otras películas. Digamos, no es la primera vez que lo trabaja Scorsese. Scorsese viene trabajando con personajes marginales que son los protagonistas siempre de sus pelis. Buscando un lugar de pertenencia, un lugar de ser socialmente aceptado de alguna u otra manera. Entonces, en ese ser aceptado, el tío es bastante manipulador. Obviamente, Robert De Niro acá encarna a un personaje bastante siniestro. Porque le va a decir, bueno, mira, yo tengo un plan. Acá en Fairfax lo dominan todo los pueblos originarios, que son los Osage. Y ellos están a cargo del petróleo. En ese 1920 es la fiebre del petróleo. Se empiezan a consolidar las empresas y demás. Entonces, las riquezas, los derechos de propiedad, ¿quiénes los tienen? Los pueblos originarios. Y este se va a hacer en el amigo. Somos íntimos. Yo soy blanco, ustedes no. Somos íntimos para ver si de alguna manera se puede quedar con algo. Entonces, arma un plan siniestro. Que es, bueno, yo quiero el dinero, pero también me voy a querer quedar con los derechos de las tierras. Y para eso vamos a necesitar herederos. Leo DiCaprio es el indicado para esto. Vas a seducir y a casarte con alguna... Fátima Flores de la Vida. Claro. Con alguna chica del pueblo originario. ¿Sí? Así empieza la película. Esto que acabo de contar es el inicio de la película. Es enganchadísimo. Compro. Encima está basada en hechos reales. Esto pasó efectivamente en Estados Unidos en 1920. Por eso se llama Los asesinos de la luna. Era un bash de la luna. Y en la época de Hoover, cuando se consolida el FBI, quedaron varios testimonios y una investigación periodística que es en la que se va a basar Scorsese para hacer esta película. Todo lo que tiene que ver con lo policial, lo deja para el final. A él lo que le importa es mostrarte el racismo que había, la dominación, la opresión a estos pueblos. Para mí es un peliculón brillante. Brillante. Sobre todo por esta idea de, bueno, abre la pregunta de, bueno, sobre la propiedad de los territorios, ¿no? Los dueños, los herederos, las enfermedades. Robert De Niro le dice, bueno, mira, acá todos los del pueblo tienen algo que se llama enfermedad consultiva. Entonces están muy debilitados en su salud. O usamos el alcohol o usamos las balas. Eso es la peli. ¿Qué mezcla? Mezcla bastante de los géneros que se estaban empezando a armar a principios del cine, en el cine silente, que son el cine de gangsters y el western. El western siempre tiene que ver con el nacimiento de una nación, las leyes, y los gangsters ya sabemos que tiene que ver más con el mundo de lo clandestino, con lo ilegal. Se produce una mixtura y también empieza a aparecer algo el melodrama a partir de esta historia. ¿Es una historia de amor la que tiene Leo DiCaprio con la chica del pueblo originario o hay un interés detrás? Es una pregunta. Mirá en la película. Bien. Vamos a contar ahora. Mirá cómo estoy sentadita en la punta de la butaca. Seguí contando. Dale. Me gustó, me gusta. Me gusta. A buscar en la ilegalidad. En la ilegalidad. Y les voy a decir algo más. Se basó en dos pelis también. O sea, los agarró a Lily Gladstone, que para mí es una actuación fenomenal que tiene ella. Yo la terminé de ver y yo sé que le van a dar el premio a Emma Stone por Pobres Criaturas, porque está impecable. Pero realmente el trabajo actoral de Lily Gladstone en esta película es alucinante. Todas las transformaciones que va teniendo el personaje desde que empieza hasta que termina la película son geniales. Entonces, la agarra a Lily Gladstone, lo sienta Leo DiCaprio y dice, bueno, yo quiero que miren dos películas. Que las dos están protagonizadas nada más ni nada menos que por Montgomery Clift. La primera es A Place in the Sun, que está Montgomery Clift con Elizabeth Taylor y la otra es La Heredera. ¿De la cuesta en Montgomery Clift? Sí. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué es inteligencia artificial? No, nos mandó a ver estas películas para... Ah, ah, ah. No, no, no están vivos, no están vivos. Deberían tener como ciento y pico de años ya. Claro. No, no, les dijo, bueno, para caracterizar sus personajes y la construcción del personaje, quería que vean esas películas. Sobre todo La Heredera es un melodrama dirigido por William Wyler, hasta Olivia de Halliband y Montgomery Clift. Y es la historia de una chica que es como la fea del lugar, ya mayor de edad, y todavía no tiene noviecito y no se comprometió nunca. Entonces, están buscando de todas las maneras, su tía y su padre, ser celestinos. El tema es que la gente que se le acerca es porque ella tiene una gran herencia. Su madre murió, el padre está ahí como a punto de quedarla, entonces empieza, aparece esta idea de... En las dos pelis la mujer tiene plata, pero es medio boluda para el director. ¿No? De alguna u otra manera posible de... No, no, ojo con lo de boluda. Ok. En la de Scorsese, boluda no tiene un pelo. Por eso digo, son referencias. Y en la otra va a ser lo que cambia el personaje. Entonces, les dijo Scorsese, miren estas dos películas, la construcción del personaje, y eso es lo que después se va a ver con esta idea de la herencia. Bueno, ¿qué es lo que se hereda de las tierras, del petróleo? ¿Cómo se consolida Estados Unidos como nación? Que es el lado B de lo que te mostraban los westerns, por ejemplo, de John Wayne. Siempre es el sheriff o el Texas Ranger el que vino a impartir orden. Ahora que se habla tanto de orden, de ley, de estructura. Bueno, acá Scorsese te pone durante dos horas, lo deja después para el final, la investigación periodística, la investigación científica y demás, pero durante dos horas te pone, bueno, acá hubo extorsión, acá hubo opresión, acá hubo dominación, acá se quitó la soberanía de una cultura. Ojota. Dos horas de eso. Re bien. Bueno, sumamente política y está buenísimo también que Apele hace como un homenaje al cine de los primeros tiempos, ¿sí? Que así empiece, te contextualiza y para el final se reserva toda una sección más vinculada al radioteatro. Te cuenta cómo terminó la historia. Lo dio todo. Lo dio todo. O sea, no le faltó nada. No le faltó absolutamente nada. A mí me dio ganita. Y ni hablemos de la banda sonora, que tiene esta cosa como también de la música originaria, afroamericana, ¿no? De esa mixtura que habita los Estados Unidos. Está bueno. Peliculón, chicos. O sea, yo estuve escuchando después la banda sonora. Ah, quedaste re enganchada, claro. No, te deja muy manija. Te conecta con otras cosas. Te conecta con otras cosas y, digo, no solamente se da el binomio entre, a partir de este racismo, entre blancos y los negros, sino que también se lo plantea en términos de trabajadores holgazanes. ¿A qué les hace acordar? Claro, a los planeros. Claro. O sea, terminás de ver la película y decís, ¿estás hablando de Argentina 2024 o estás hablando de Estados Unidos en 1920? Estamos hablando acá de Estados Unidos en 1920, más o menos. Es alucinante. ¿Y cómo se va con esto, no? Como la guerra y la puja o las tensiones que hay al interior de esa nación o de la construcción de esa nación. Ah, vijo, qué bien. Me encantó, me mató. Vamos, Mario. No sé a dónde. Y bueno, ya es febrero igual se tendrá. Vamos al Congreso. Vamos al Congreso, claro. Vamos. Vamos con eso. Sí. Excelente. Bueno, me encantó. Buenísimo. Vamos a prender la luz ya. Todo 10, todo 10. Todo 10. Perfecta. Excelente. Entiendo ahora, claro, porque estaba hasta manija con estas otras. ¿Y son todas norteamericanas estas nominadas? ¿O hay también incluidas películas que ellos consideran no inglés, no? Claro. Vieron que hay distintas categorías en los premios Oscar. Está Mejor Película Extranjera y está la categoría Mejor Película. Y acá sucedió algo interesante. Vieron que cada país puede elegir una película que queda preseleccionada y después, claro, la postula y después la academia tiene que elegir a ver si efectivamente llega a integrar una de las categorías o no. La academia. La academia. Gracias. Estaba re explosiva. Exacto. Bueno, nosotros habíamos elegido los delincuentes que no pasó y ahora voy a mencionar el caso de Francia. Segundo Francia. Realmente fue segundo Francia. Porque Francia eligió una película que no es la que Estados Unidos decidió integrar en la categoría Mejor Película. ¿Por qué no? Eligió otra. O sea, hay una película que no está hablada en inglés, que está dentro de la categoría Mejor Película, pero no está en Mejor Película Extranjera porque Francia no la eligió. ¿Se entiende? Sí. Es Anatomía una caída. Ajá. O sea, no participa en Mejor Película Extranjera y ahora es como que los franceses un poco se quieren matar porque está ahí en Mejor Película, en la categoría Mejor Película y la directora está como Mejor Directora incluso. O sea... No, no son sus años. No, no sepa. No, no, no. No, no, no. ¿A Anatomía una caída es sobre la Segunda Guerra, sobre Hitler? No, no, no. Esa es zona de interés. ¿Cuál es? Es zona de interés, se llama la que estás diciendo vos, que transcurre en una especie de hotel que está pegado a un campo de concentración. Re linda la peli. Ajá. Bien como le gusta Hollywood. Cosas bien así. Contratantes. Sí, sí, bien. Que la gente sufra, que haya tragedia, le encanta. Tomate un ibuprofeno cuando salga acá. Venite para acá. Que sufran. Cuanto más sufrimiento hay, más chance tiene la película de ganar. Exacto. Así se manejan ellos. A mí, en lo particular, Anatomía de una caída no me gustó. Es una película que le está gustando a todo el mundo, van a escuchar muy buenas críticas, tiene algo con el juego de la realidad y la mentira. Para mí es muy larga. Vengo a hablar de una peli de tres horas y media, ¿no? Esta dura dos horas y media y le sobra una hora de película. Ah. ¿Vieron estas? Se llama... Bodrio. Plomo Film. Es una película de juicios. O sea, empieza con que hay un hombre que, vamos a decir, se cae de un balcón, muere, por supuesto. Entonces, ¿fue un asesinato o fue un suicidio? Entonces, la principal sospechosa es la mujer. Y es todo el juicio. O sea, y dura mucho lo que pasa en el tribunal. Tenés una hora de tribunal y para mí una de las mejores películas probablemente de la historia del cine es La Pasión de Juana de Arco, que tiene gran parte de su película que transcurre en un tribunal, pero hay una ida y vuelta. Es dinámica, no es todo. Claro, no será eso. Y acá es como que embole... No salimos de la sala. No salimos... Tiene momentos donde sale, hay exteriores. Que van al baño. Pero, no sé, es como... A mí me pareció, hasta cosas que pasan son obvias de gente que no coincide conmigo, ¿no? Por eso digo, yo estoy siendo como la disidente en este caso. Soy una de las pocas que no le gustó la película. De hecho, en Letterboxd, viste que el mayor puntaje que podés poner son cinco estrellas, yo le puse dos. Ah. O sea... No me gustó. No me gustó. Para mí lo mejor de la película tiene nada más dos cosas. Al inicio suena un cover instrumental de 50 Cent, de la canción Pimp, que la rompe toda. Y después tenemos un perro que se llama Messi, que tiene un momento actoral, Messi, que la rompe toda. Y para mí esos son los dos mejores momentos de la película. Bien. De dos horas y media. De dos horas y media. Bueno, vamos a hablar. Nosotros le creemos a viejos, y a ellos no les gustan, nosotros tampoco. Claro, ya no vamos a ir. No, esa no la vemos.